Este martes se realizará el tradicional desfile del 15 de mayo por las principales calles de San Isidro del General. La Fuerza Pública ya tiene listo el dispositivo para resguardar la seguridad de los asistentes y los participantes en esta tradicional actividad. Sí, claro, igual, siempre tratamos de tomar todas las precauciones respectivas al asunto, para evitar exactamente los delitos y los robos, los asaltos en todos estos desfiles. Siempre se da la máxima seguridad hasta donde nos da el recurso. Como es sabido, muchas personas usan este tipo de actividades para aprovechar algún descuido para usurpar las pertenencias de las personas que acuden a disfrutar del desfile. Igual, en estas situaciones vamos a manejar siempre los mismos protocolos, manejar poco dinero, si andamos algunos objetos de valor, mantenerlos bien resguardados, no portarlos en las bolsas de atrás y no compartir información personal con las personas, no decir, deje la casa sola para que todo el mundo se entere y puedan ir a sustraerles sus cosas. O sea, guardar algunos tipos de consejos que ya se han venido dando. La precaución es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta por parte de los asistentes. Y diciéndole a la gente exactamente, tenemos que ser precavidos nosotros mismos, nuestra información mantenerla siempre secreta. Si anda con alguien que sea de confianza en realidad, que no vaya a divulgar su información, todos esos consejitos nos van a ayudar a evitar ser víctimas. Una buena cantidad de efectivos de la fuerza pública estarán presentes a lo largo del recorrido para vigilar y velar por la seguridad de todos. Bueno, en realidad nosotros manejamos entre 20 y 30 oficiales generalmente, el recurso que tenemos acá disponible en la delegación, más el recurso de rutina que se maneja, que son los que mantienen el dispositivo general. Este desfile está pactado para comenzar a las 11 de la mañana este martes.